El pasado 5 de abril, Freddy McKenzie ingresó por la ventana de la residencia de su expareja Francis Sánchez, a quien amenazó con matarla a ella y a sus dos hijos. En medio de una situación de secuestro que se generó en el apartamento H10 del urbanismo Hugo Chávez, funcionarios policiales y fiscales estuvieron negociando por cinco horas para que el agresor se entregara, quedando finalmente detenido. Sin embargo, Francis aseguró al diario la verdad que este martes 6 de junio McKenzie salió en libertad por una presunta falta de pruebas y desde entonces la ha acosado vía telefónica. Asegura que no vive en paz. Sus ventanas ahora llevan rejas y su puerta es cerrada con cadenas y candado por temor a que el agresor vuelva a cometer un hecho violento. No hubieron suficientes pruebas para que él pagara por todo lo que me hizo. Él está en libertad. Yo quisiera que se haga justicia porque él me iba a matar a mí, a mis hijos. Mis hijos tienen nervios de qué hace aquí. No duermo en mi casa, duermo en casa a una vecina. Es porque es por el temor de que él se me vuelva a meter y me vuelva a hacer lo mismo o vayan a intentar cosas peores para mí, para mi chamba. Yo pido que esto llega a Tare, porque hubo bastante pruebas para que él no lo soltara. Él ahorita está en libertad. Él lo soltaron el martes. La juega lo que me dijo que no eran suficientes pruebas las que le agarraron para él pagar, para privarlo de su libertad. Yo quisiera saber por qué. Si esto fue viral y todas las pruebas que le quitaron, la bombona, los cuchillos, los vidrios, el destornillador que le quitaron. O sea, el porqué, que está sueldo. ¿Quiénes estaban acá el día que presenciaron todos estos hechos? Los vecinos, Goncárve, los fiscales, la gente de la lona. O sea, no entendí el porqué. Si tantas pruebas que él le tiró a Goncárve sobre los cuchillos, la bombona, los vidrios, el destornillador, el yesquero. O sea, no entiendo el porqué dicen que no hubo tantas pruebas. Si ellos mismos intercedieron en verificar todas las pruebas que le quitaron. Todas porque hubo pruebas. Con amenaza a los vecinos, que él iba a explotar la torre. O sea, ¿qué más pruebas querían ellos? ¿Qué más? De matarme. Esa era la prueba para él pagar. O que le hiciera algo a mis hijos. No entendí. De verdad. ¿Todavía no le han dado ninguna orden de alejamiento después de que quedó en libertad? A mí no. A mí el martes lo que me dieron fue que no lo podía privar de su libertad, que lo iban a pasar a dictarle las normas de alejamiento hacia mí. Pero a mí no me entregaron ningún papel. Que yo me pueda avalar, que si él se me acerca, yo tengo una orden de alejamiento de él. No, yo no tengo nada. Nada de eso. Luego de que salió de prisión, ¿la sigue contactando? El miércoles me llamó. El miércoles uno de mis hijos lo vio en la plaza. Y el jueves también me está llamando. O sea, ¿cuál es la orden de alejamiento que le hicieron a él hacia mí? Sí. ¿Ha recibido ayuda psicológica tanto a usted como a sus hijos? Yo sí. Mis hijos no. Mis hijos todavía no han recibido ayuda psicológica. ¿Cómo le afectaba esta situación a sus hijos? Bastante. Bastante le afectaba. En todo. En la forma de hablar. Escuchan cualquier ruido y se me paran asustados. O sea, se hacen necesidades. Unas cosas que no lo hacían. O sea, yo no veo el por qué. No me le han dado la ayuda psicológica para ella. ¿Cómo está viviendo en este momento? ¿Cómo se siente? Traumado. Con miedo, zozobra. No puedo escuchar en cualquier ruido porque me asusto. O sea, no entendí, no entiendo. No entiendo el por qué a él lo soltaron. ¿Cuál es el llamado que usted le hace a las autoridades, al fiscal general de la república? Que tomen medidas. Y vuelvan a reatablecer el caso. Porque yo no entiendo el por qué tanta evidencia que le quitaron a él. Él está en libertad. O sea, que van a esperar que él me haga lo mismo, pero no me va a dar chance de avisarle a nadie. Porque él va a ir con todo. El llamado que hace es al fiscal general de la república, Tarek William Saab, para que su caso sea atendido lo antes posible, puesto que tiene dos hijos que se han visto afectados psicológicamente por estos hechos y ni siquiera ha recibido una orden de alejamiento que la proteja. Para el diario La Verdad de Vargas, reportó Alejandro Díaz.